Vio como su hermano fallecía a causa de la leucemia y decidió emprender su propia lucha. Un poco pensando en todas esas personas que están en los hospitales y que necesitan un trasplante de médula ósea. He pretendido recorrer Galicia para difundir esta información que es tan escasa en nuestra comunidad sobre lo que supone la donación de médula ósea. Así nace 700 camisetas contra la leucemia, una iniciativa personal que le llevará a recorrer toda Galicia, unos 500 kilómetros de los que hoy culminaba su octava etapa. Salió de Vigo el pasado día 12 y ha completado ya 350. Vaya por delante su mensaje. Esperemos que con esta iniciativa que vaya dando sus frutos y después ya veremos. Todo depende de la respuesta de la gente y de la respuesta también de la administración para que realmente aporte información a las personas que en estos momentos pueden ser donantes de sangre, donantes de órganos, donantes de plaquetas y que en estos momentos la donación de médula ósea no tiene esa repercusión que tienen otro tipo de donaciones. Gracias. 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 Gracias.